Ese ritmo La novia Chilla y Chilla La novia camina Llorando Pon el pomo Ahí va El novio Quíteme las chingas El cinturón Ahí sigue Llévense las de la vieja 6 Ahí va Sáquen el pomo Aunque esté difunto Si toma Parece foca Ahí va Una Chupa de piso Y la novia Y la novia Quítame la novia Y la novia La goza y la goza Ahí va Una 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 Dos Y Tres Una Dos Tres 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 Más cerco Más cerco Más cerco A ver más hombres ahí A ver Espérense A ver Otro caballero ahí Otro caballero ahí Otro caballero ahí Otro más por ahí Otro más Otro más Dos Tres Otra vez Una Dos Tres Cinco Que se tiene que conecto Cinco Vieron un vale Muy bien Ahora viene Ahí está Ahí está